Todo bien, de hecho el equipo anda trabajando bien, está bastante fuerte los trabajos, creo que no va a ser bien, va a ser una temporada dura, fuerte, donde nos ayuda pues a llegar a punto a lo que viene, te falta bastante la verdad, pero bueno, sabemos que hay que empezar con tiempo para poder llegar de la mejor manera y de la forma más óptima al campeonato. Sí, 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 hay nuevas caras, hay bastantes chicos que acaban de subir, bueno, bastante gente que está trabajando, esperemos pues que se puedan consolidar, que puedan ayudarnos, que tengan llegado algunos jugadores nuevos, y bueno, igual ya estamos esperando pues que vengan los compañeros, que aún no pueden por el tema de cuarentena o porque, o faltan algunas contrataciones, pero bueno, sabemos que las cosas van a salir bien, tenemos fe que todo va a estar bien y que solamente vamos a estar en la mejor forma para el torneo. Sí, claro, luego son torneos muy duros, bueno, pero la Copa de Libertadores creo que todos ven, pues no, es un torneo durísimo donde nadie te regala nada, obviamente creo que nos va a ayudar bastante a conversar el torneo antes de la Copa, nos va a ayudar a llegar con rodaje, nos va a ayudar a ver si faltan algunas cosas o no jugar, así que tenemos fe que las cosas van a salir bien. Ya pasó el año pasado, creo que el torneo fue duro y ahora estamos pensando en este año, hay que renovar la ilusión, hay que ser fuertes, hay que saber que este torneo es complicado y que bueno, bueno, a veces nosotros queremos hacer las, la mejor de las cosas, pero a veces las circunstancias por ahí no nos ayudan, así que este año tenemos que estar enfocados y con la misma preparación que le había pasado y ajustar algunas cosas para poder lograr el objetivo.